Hola, ahora tenemos aquí a Nawal Badiola que nos va a presentar las ventajas y desventajas de Genesys Framework. Un aplauso. Buenas. ¿Lo llevamos bien? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, yo voy a ir al lío y al final me presentaré y demás. Soy Nawal Badiola y os voy a hablar de las ventajas y desventajas de trabajar con Genesys Framework. Spoiler, para que no se me critique al final de la charla. Yo le veo más ventajas que desventajas y de hecho por eso trabajo cada día con él. Pero la idea aquí no es venderos el framework en sí, sino presentaros cuáles son las ventajas y los puntos más débiles para que vosotros valoreis si merece la pena que lo incluyáis en vuestro flujo de trabajo o no. Bueno, empezando por el principio, ¿qué es Genesys Framework? O más por el principio, ¿qué es un framework? Bueno, un framework al final es un entorno de trabajo, ¿vale? De hecho, de alguna manera, WordPress podrías considerar que es un entorno de trabajo de PHP. Porque al final, o sea, un framework de PHP, porque al final lo que hace es juntar varias librerías con funciones de PHP para formar un gestor de contenidos. En este caso, estamos hablando de, si es un entorno de trabajo, de un theme framework. Esto significa que básicamente el entorno de trabajo es para trabajar con plantillas. O sea, básicamente lo que hace es generar unos estándares para poder trabajar con plantillas de WordPress de forma un poco sistemática y homogénea, como veremos un poco más adelante. Una de las características de Genesys Framework es que trabajas siempre, obligatoriamente, con temas hijos o child themes, ¿vale? Esto ya es la forma recomendada de trabajar, porque te da la ventaja de que cuando actualices el tema padre, en este caso Genesys Framework, todas las modificaciones que hayas hecho en el tema hijo se van a mantener. Pero en Genesys no es que sea una buena práctica, sino que es obligatorio, es una de las características. Entonces, antes de pasar a las ventajas, para que lo visualicéis un poco mejor o para que se entienda un poco mejor qué es Genesys Framework, el ejemplo de la analogía del coche funciona muy bien, ¿vale? Entonces, imaginaros que WordPress es el motor, por así decirlo, y en medio, bueno, la parte de arriba sería Genesys, ¿vale? Sería la carrocería, las piezas y demás. Y encima de esta capa vendría ya la pintura, las llantas, bueno, la alerón si te pones en plan flipado, ¿vale? Y esto sería el tema hijo, o sea, con lo cual, al final lo que estás dando es una capa intermedia que te va a permitir hacer modificaciones de forma muy sencilla y que luego solo vas a tener que dar estilos, por así decirlo, con un tema hijo, ¿vale? Ventajas de, bueno, ya lo he dicho antes, que la ventaja de trabajar todo el rato con temas hijo es que, como veremos luego cuando hable de actualizaciones, es que tú una vez has generado un tema hijo, has hecho las personalizaciones, etcétera, ese tema hijo sigue igual y tú puedes recibir actualizaciones sin que se vaya el tema o la plantilla al carete, ¿vale? Entonces, ventajas. He intentado agruparlas para no hacer aquí un listado interminable de ventajas de Génesis para que os quedéis un poco con la idea de cuáles son las principales, los puntos fuertes, por así decirlo. Vale, la idea, lo ideal en un framework es que te facilite la vida, es decir, que te dé esta capa intermedia de homogenizar, de hacerte más fácil el trabajo, pero esto no debería de ser nunca a costa de que tu sistema vaya ralentizado o sobrecargado, ¿vale? En este caso tuvieron muy claro, desde que crearon hace nueve años StudioPress Génesis, tenían claro que tenían que utilizar un código muy ligero y muy limpio para que esto no fuera un problema, ¿vale? Por eso obviamente utiliza las últimas tecnologías, HTML5, CSS3, también es responsive. Y uno de los puntos más interesantes de este framework es que no añade nada innecesario, no añade ninguna funcionalidad, ¿vale? Básicamente voy a insistir con esta capa intermedia en la que te da una serie de filtros y de hooks, que luego explicaré un poquito más, que te permiten cambiar de forma muy sencilla cosas del tema, pero no te da ninguna funcionalidad más, que eso ya lo deja en el territorio de los plugins, que es donde debe de estar, ¿vale? Y este es un tema que no en todas las plantillas se respeta y merece la pena siempre remarcar que es una ventaja que sea así. Obviamente, como consecuencia de todo esto, es un framework que carga rápido porque tiene un código ligero y carga rápido. Muy relacionado con esto, de hecho, pues consecuencia de que carga muy rápido y de que además utiliza microdata, que es, bueno, es un marcado de esquema, que básicamente lo que hace es que consigue que Google entienda mejor el contenido y la estructura de tu web, ¿vale? Con lo cual, en general, las páginas, o sea, como norma general se podría decir que a Google le gusta Génesis, por así decirlo. Ahora matizo un poco esto, pero digamos que son unos muy buenos cimientos para empezar. De hecho, tienen varios expertos de SEO dentro cuando generaron el framework y también ahora cuando están realizando actualizaciones para que esto siga siendo así. Tanto es así que tienen apartados básicos para introducir el título, metascripción, lo básico de SEO ya viene de serie, por así decirlo, con la plantilla. De hecho, depende del proyecto, te puedes ahorrar el plugin de Yoaseo o demás si realmente no necesitas nada más allá. Con lo cual, puede ser también una ventaja interesante. Lo que os decía de a Google le gusta tu página con Génesis si luego no le metes mil plugins terribles o metes contenido que no está jerarquizado o de mal contenido, ¿vale? A lo que voy aquí es lo mismo que antes. Es un buen cimiento o una buena base sobre la que tú, si te curras tu contenido y demás, va a haber un resultado que va a ser bastante positivo a nivel de SEO. Actualizaciones. Para mí esta es una de las ventajas más grandes que más o menos he dejado caer antes. Génesis se actualiza constantemente. De hecho, ahora en su ruta de GitHub tienen una hoja de ruta, o sea, en su repositorio GitHub tienen una hoja de ruta de casi un año en el que lanzarán Génesis 3.0 y ahí van poniendo cada mejora que van a incorporar, ¿vale? Esto es una gozada. Es una gozada porque básicamente esto se está actualizando y tú no estás haciendo más trabajo. O sea, si tú has utilizado un child theme de Génesis, tú vas a recibir estas mejoras de accesibilidad, seguridad y demás sin hacer trabajo. Y esto mola. Otra cosa que están haciendo, para que veáis que realmente es un desarrollo muy activo, es que están constantemente actualizando para cumplir con los estándares de WordPress, de código. No significa que no los cumplieran al principio, pero claro, código, o sea, código Génesis no. Génesis tiene 9 años y parte del código se tiene que ir actualizando para ajustarse a los estándares y también están trabajando en este sentido. Y otro de los puntos interesantes es que pueden añadir funcionalidades, ¿vale? Una de las más interesantes, al menos a mi juicio, es la que han incorporado hace una semana, en Génesis 2.8, han incorporado, bueno, el santo grial o la panacea, por así decirlo, y es que un usuario, cuando active un tema, solo tenga que darle a un botón, que de hecho no se va a ver muy bien, pero bueno, hacerme caso. Básicamente, el cliente va a bajarse el child theme, le va a dar activar, le va a aparecer esta pantalla de aquí. Básicamente, solo hay un botón donde puedes pulsar, que es déjame la home como en la demo, que es donde el usuario ha visto, se ha enamorado o desecha el theme y lo que pasaba hasta ahora es que te enamorabas, activabas el tema y decías, ¿qué carajo es esto? Entonces, ahora, ellos lo han metido de forma que lo dejan bastante sencillo al desarrollador que pueda incorporar homes personalizadas y al final el usuario final, que es el que deberíamos de estar pensando todo el rato los desarrolladores, podrá venir aquí, le dirá, configura página principal, básicamente lo que hará será instalar los plugins necesarios, si está utilizando algún plugin para formularios o demás en la home, lo instalará, importará el contenido demo y te dirá, todo hecho. Y ya a partir de aquí, tú podrás ir a la home y la verás tal como está en esto. Me he enrollado un poquito más con esto, pero realmente me parece que es un antes y un después y es una de las ventajas que tiene tener un framework, que realmente esto va a beneficiar a todos los child themes que quieran hacer un par de pasos e incorporar esto. Vale, no os he comentado, pero Genesis es de pago. Este pago tiene un coste que a mi juicio es muy asumible, sobre todo si trabajas a diario con él, pero el tema del dinero, de cuánto cuesta la inversión y demás, lo comento en un punto más adelante, lo que obviamente conlleva es que tú tienes derecho a un soporte, que eso está muy bien, tienes un foro dedicado y además del foro dedicado, que hay gente de Genesis allí respondiéndote, por otro lado tienes el canal de Slack, que no es el canal oficial, pero ahí está la gente que trabaja en Genesis y están también los desarrolladores de temas y yo es que alucino, pero esa gente, si tú preguntas algo, te contestan. Y la verdad es que la parte de soporte se agradece un montón que tengas, por así decirlo, la parte obligada de foro porque estás pagando por ello y además el canal de Slack. Muy ligado con esto, Genesis una de las ventajas que tiene es que tiene una comunidad enorme, descomunal. Es verdad que es más grande la parte anglosajona o anglófila, pero tiene una comunidad enorme, de hecho es el theme framework que se utiliza más en WordPress. ¿Qué significa esto? Que hay un montón de información en Internet, pues pasa un poco como con WordPress, que realmente puedes encontrar mucha información, puedes solucionar problemas, inspirarte y demás. Como os decía, la mayoría de páginas o muchas de ellas están en inglés, pero cada vez hay páginas de más calidad en castellano también en las que te puedes apoyar. Vuelvo a mencionar el canal de Slack porque también ahí está la comunidad y para gente que ya tiene cierto nivel es un filón, porque realmente estás viendo cómo discuten, cómo implementar las nuevas mejoras, los desarrolladores de ChildThemes y bueno, se aprende un huevo. Y otra cosa que no he puesto aquí es que tiene un grupo de Facebook muy activo. No lo he puesto ahí para que no se interprete como que os estoy invitando a ir a Facebook, pero si estáis cómodos en esa plataforma que sepáis que también hay gente respondiendo muy activamente. Para que veáis lo serios que van con el tema de cuidar la comunidad, esta gente de Génesis, el equipo se reunió en la reunión anual en la última WordCamp US, se reunió y se marcaron este objetivo. Vamos a hacer que Génesis sea la comunidad que más rápido crece y más abierta de WordPress, bueno, o una de las más. A ver, sabemos que esta gente es americana, se flipa un poco, pero bueno, denota un interés por cuidar la comunidad y a mí es una de las cosas que más me motiva de trabajar con este framework y es que tiene una comunidad muy activa. Yo creo que intentan, por así decirlo, emular un poco lo que pasa con la comunidad WordPress, que hay un montón de gente aportando allí valor de forma desinteresada. Más interesantes, esto ya es un poco para gente que igual conozca que Génesis antes era de StudioPress y ahora es de WP Engine, que es una empresa de hosting. Lo interesante es que todas estas mejoras, todos estos claims y demás, han venido después de ser adquiridos por WP Engine. Con lo cual parece que esta gente quiere cuidar la parte comunidad y nos ha dado un respiro a los que estamos ahí temblando diciendo a ver qué hacen estos ahora con nuestro Génesis. Vale, otra superventaja que tienes, como comentaba antes, ChildThemes de mucha calidad disponibles para utilizar, para modificar. Obviamente puedes crear los tuyos propios también, pero tienes un montón de plantillas que son de StudioPress, pero también tienes otras compañías como SEOThemes, AsyThemes y demás, que meten más cantidad y plantillas de calidad a este caso. La ventaja de todo esto, bueno, que al tener esta capa común, intermedia, te permite también hacer plugins dedicados. Vamos a ver si consigo que se vea, aquí no veis nada, pero básicamente hay un plugin que se llama Génesis Visual Hook Guides, que lo que hace este plugin, que lo que hace este plugin es mostrarte todos los filtros y Action Hooks que hay disponibles. ¿Qué significa esto de filtros y Action Hooks? Supongo que algunos ya lo sabéis, pero básicamente lo que significa es, este es el logo o la zona, el header, significa que si quieres modificar algo, añadir una descripción o poner algo encima, tienes un filtro en el que tú puedes agregar lo que quieras, contenido o puedes quitarlo o, bueno, básicamente tienes como una serie de filtros y hooks en las que puedes modificar de forma sencilla. De hecho, esto es lo que me lleva al séptimo y última ventaja, y es que si eres desarrollador, realmente es una herramienta muy amigable, porque tienes esta capa intermedia, insisto, que es Génesis, propiamente dicho, que te da una consistencia. Tú puedes utilizar, hacer unas modificaciones en tu child theme y si esas modificaciones son de quitar la información después de, o sea, quitar la información del autor, cambiar el footer y demás, si tú cambias de plantilla, tu nueva plantilla, si ese código lo has puesto en un plugin de funcionalidades, no va a mostrar ni el autor ni el, o sea, va a mantener, digamos, la estructura anterior, ¿vale? Esto, si eres un desarrollador, es una maravilla, porque te ahorra un montón de tiempo, puedes reusar snippets entre distintos proyectos y la verdad es que, bueno, digamos que es una herramienta muy interesante. Lo que os comentaba antes de la inversión. Hombre, pues si te dedicas a desarrollar, el framework cuesta 60 dólares, te viene con un tema hijo, que es muy sencillito, sería como un 2016 de estos, pero que es un poco para que veas cómo se crea un tema y sobre ese tú puedes elaborar más, o, de hecho, también dejar claro que estos 60 dólares te da acceso de por vida al framework, actualizaciones de por vida, en todos los sitios que tú quieras, etc. Con lo cual, si trabajas de esto, me parece que es muy razonable. Si quieres ir un poco más allá y quieres tener toda la librería de plantillas que ellos ofrecen, que creo que son unas 70, tienes el pack de 500 dólares, que es desarrollador y, bueno, puedes elegir. Obviamente, todo esto es GPL, con lo cual, de hecho, si no, no estaría hablando de esto aquí. Con lo cual, a mí me parece que si trabajas en el sector es una inversión muy razonable. Otro de los puntos que me gusta recalcar es que me parece que es una herramienta que ayuda mucho a dar el salto de implementador a desarrollador. Lo cuento un poco también por experiencia propia, pero al final, como hay tanta información, hay una comunidad tan fuerte y tienes que estar toqueteando con el código casi todo el rato, bueno, sobre todo si cada vez quieres hacer cosas más avanzadas, le vas cogiendo el gustillo y acabas, básicamente, intentando hacer cada vez cosas más avanzadas y demás. Y en ese sentido, al haber tanta información y ser tan fácil de toquetear, pues creo que puede ser una vida de entrada muy interesante al desarrollo, si os interesará o interesase. Entonces, bueno, estaréis pensando, ¿este tío qué moto me está montando? No sé ni quién es. Entonces, para que veáis y darle un poco de perspectiva, os traigo, si me hace caso, la palabra de Matt. Matt es el cofundador de WordPress, debería de tomar su palabra en serio, Matt Mullenberg. Básicamente dijo, los child themes y los frameworks deberían de ser la única forma en la que creas sitios con WordPress y Génesis tiene un gran soporte para temas hijos y para funcionales de WordPress. A ver, no te está diciendo que te compres, te tires en plancha, te compres y trabajes siempre con Génesis, pero sí que está diciendo que, bueno, lo que os comentaba antes, que puede ser una opción interesante y de alguna manera la recomienda o la avala, ¿no?, por así decirlo. Vale, vale, gracias. Entonces, como todo en esta vida, también tiene desventajas. Entonces, la principal, sobre todo a nivel de usuario, te exige tener ciertos conocimientos mínimos de código, de HTML, CSS, para personalizar los temas. Todo depende del tema hijo, pero bueno, en general vas a necesitar dominar un poco. Esto puede ser una barrera de entrada, sobre todo de cara a compararlo con otras plantillas como GeneratePress, Divi. Y tienen otras desventajas, pero no voy a entrar ahí. Aquí estoy hablando de que puede ser una pequeña barrera de entrada. A mi juicio, creo que se puede paliar un poco con el nuevo editor de bloques, que te permite hacer más cosas de forma sencilla. Y, sobre todo, si das un buen soporte a tus ChildThemes, en el sentido de meter funcionalidades en el personalizador de WordPress. Que desde ahí el usuario puede hacer cambiar cabeceras y demás. Si tú eso lo apañas bien como desarrollador, considero que no es tan malo. Y ya me estoy liando porque esto es una desventaja. O sea, la desventaja, que tienes que saber un poco de código. La segunda y última desventaja, que añades una capa por encima de WordPress. Esto, obviamente, es la ventaja que te permite, o sea, es el motivo de tener ventajas como las actualizaciones, etc. Pero se puede ver como una desventaja también. Porque al final estás metiendo una capa más, tienes que aprender nuevos hooks, nuevos filtros. Depende cómo puedes verlo como una desventaja. De hecho, si tienes ya un Theme Framework ya montado con tus funciones, con tus historias, te puede resultar menos atractivo. ¿Vale? Y este sería un poco lo que viene siendo, creo que ha ido como una moto, por lo que veo aquí de timing. Pero bueno, más tiempo para preguntas. Esta sería un poco la idea de ventajas y desventajas. Insisto, igual ha sonado un poquito fanboy de este tío. Le gusta Genesis y se nota mucho. Pero la idea es más que os quedéis con qué se puede hacer o qué ventajas tiene y cuáles son los puntos débiles y valoreis si sois desarrolladores o sois implementadores y queréis empezar con esto del código. Bueno, básicamente, que os pique la curiosidad y sepáis si os puede interesar o no. Si he conseguido que os pique un poco la curiosidad, os voy a dejar una lista de recursos en la que yo os recomiendo, donde podéis aprender más sobre Genesis. Uno de ellos es el blog de Esther Solá, que tiene bastantes estudios reales sobre Genesis, que son muy interesantes. También en la plataforma de Joan tenéis varios cursos que van desde iniciación hasta más avanzados. En la plataforma de David tenéis un curso de ChildThemes de Genesis que está genial también. Si estáis ahí con ganas de trastear un poquito, es muy completo. Yo os dejo un par de recursos en inglés que también son muy recomendables. Y no os puedo dejar de mencionar un proyecto en el que llevo varios meses trabajando, dedicándole mucho cariño y mucho tiempo, que no es otro que Código Genesis. Yo os preguntaréis, ¿qué es Código Genesis? Cuéntanoslo. Necesitamos saber. Bueno, Código Genesis es un membership que he creado junto con Joan Boluda y la idea es reunir allí todos los tutoriales o toda la información sobre Genesis Framework. Entonces, básicamente, cada día meto un nuevo tutorial sobre Genesis Framework y, de hecho, hace poco, si no me equivoco, sí hemos superado los 200 tutoriales. Entonces, básicamente, Código Genesis son varias cosas y ya termino. Es un repositorio de snippets, con lo cual la idea es que no tengas que irte a buscar a otro sitio el snippet, que lo encuentres allí, cómo cambiar la cabecera, el footer... También hay tutoriales más avanzados para si quieres meter cosas en el personalizador de WordPress, incluso si quieres preparar tu Child Theme de Genesis para esta configuración en un clic, también estoy haciendo tutoriales en ese sentido. Y, por último, que eso es tan gris que... Bueno, ahí había unas miniaturas, pero bueno. Y, por último, también los suscriptores, cuando me proponen un tutorial que me parece que más suscriptores se pueden beneficiar, también los suelo preparar. ¿Vale? Y hasta aquí, pues, ahora sí, básicamente, me presento. Soy Nahua Ibadiola, desarrollador WordPress especializado en Genesis, como os habréis podido oler. Y me podéis encontrar en evadiola.com, donde comparto bastante información sobre cómo crear y mejorar página web para fotógrafos, que es un nicho que me gusta mucho, y en código Genesis, como os acabo de comentar. Y, nada, muchísimas gracias. Y aquí estoy para preguntas, ruegos y demás. Gracias. Gracias. Gracias.